Orquesta típica de ese encuentro esta noche en Tonizón. Bienvenidos nuevamente y qué rico poder ahora conversar con ustedes. Vamos a hacerlo con Marco Blandón, quien es el primer bandoneón y el director de la orquesta, ¿verdad? Bueno, pues se ha subido un rol de director últimamente, pero soy de conjunto con Caro Ríos. Las últimas contrataciones, después de un gran negocio y mucho tiempo de negociación, llegamos a un acuerdo económico. Entonces están co-dirigiendo. Sí, estamos entre todos, vamos ahí aportando. En el pasado, cuando ellos se conformaron hace un año y medio más o menos, yo les pasaba mucho material y les hacía como una guía a distancia. Pero bueno, ahora pude compartir con ellos ya en escena y íbamos disfrutando bastante. Claro, qué rico, Marco. Bueno, y Pablo también, que es el segundo bandoneón de la orquesta, pues contanos cómo es todo ese desempeño que ustedes hacen para la realización de los ensayos, cómo es la logística de ustedes y la visión que tienen de ahora en adelante con todo lo que tiene que ver con la escena ya tanguera que se está desarrollando en la ciudad. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes y casi todos seguimos el mismo proceso formativo y ahí fue donde nos conocimos. Por suerte, esa ha sido nuestro principal medio de comunicación porque por todo lo de la pandemia, las reuniones y estas cosas, se han afectado mucho. Pero como somos un grupo tan unido y casi siempre nos vemos, ahí tenemos siempre como ese estado de comunicación continua y nunca nos vamos de lado. Y ya ahí vamos planeando cuándo podemos ensayar y así nos vamos yendo también del proceso formativo guiado por Marco y por la tanguería que nos ha ayudado mucho para seguir este proceso. Claro, eso les quería preguntar, es decir, están en la tanguería y cada cuánto se presentan para que el público también pueda decir, bueno, vamos a la tanguería, veamos a la orquesta típica de ese encuentro, qué días están institucionalizados o lo van sorteando de acuerdo a la programación que tiene la tanguería. Pues cada semana hay programación de jueves, viernes, sábado y domingo, show, los viernes y los sábados son el plato fuerte, por decirlo así. Y los jueves y los domingos son un poco más tranquilos. Nosotros estamos los jueves esta semana, pero por continuidad y por variedad, cada mes se cambian de días las agrupaciones. Claro que sí. Voy a recordar el teléfono de la orquesta típica de ese encuentro, 320-507-8397. Una orquesta maravillosa de estudiantes que ya realmente tienen un sonido, pues yo, si no me recordabas que todavía estaban estudiando, sinceramente es una orquesta de profesionales. Así que el público sé que lo está disfrutando muchísimo en sus casas y para que los visiten este jueves y bueno, los jueves que siguen también durante este mes. Y van viendo la programación que está en la tanguería para que puedan disfrutar de la orquesta típica de ese encuentro.